¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a este canal, a este video del canal El Salvador en el Campo. Estamos nuevamente con todos ustedes, aquí saludándolos para... También quiero contestarles algunas de las inquietudes que nos han dejado y pues... Aquí es bueno, hacérselas saber. Tal vez no digan que video específico, pero si ustedes lo ven e hicieron esa pregunta o esa consulta, vamos a tratar de responderles. Y con honestidad por delante, la que no podamos, vamos a ser sinceros y decir, no, pero es verdad. Entonces, comenzando por acá, un amigo que nos saluda, lo que quiere es saber si en las ganaderías que grabamos, aunque él mencionó una específica, pero la voy a generalizar, dice que si dan oportunidades de crédito al pagar el animal. Y quiero decirles que, por lo menos en los que son y venden animal puro, por ejemplo, por decir una verdad, la finca La Casona, si da esa oportunidad de que usted pague el crédito. También otras ganaderías, como la de Don Jovel, también, también dan esa oportunidad. Lo que yo siempre digo es de ponerse de acuerdo con ellos sobre cómo sería el plan de pago y en qué momento del pago se entregaría el ganado. Así es que ya algunas me preguntan, con interés o sin interés. Ahí sería, como les digo, de ponerse de acuerdo con ellos. Así es que, pero sí, hay oportunidades de crédito, ya que a veces hay quienes dicen eso. No, no puedo hacer un solo pago, pero en dos o tres pagos yo lo hago. Entonces, sí, ahí tienen esa oportunidad. Ahora, otra pregunta tiene que ver con los registros. De repente, algunos desconfían cuando le dicen, no, no tiene registro. Y pues con todo derecho dicen, no, pues así no, no. Sería mucho riesgo comprar algo que no me garanticen que tiene registro. Y sobre esto pueden debatir, si ustedes desean, hasta donde yo entiendo el registro, aunque sí es importante, pero digamos que lo único que comprobaría es una ganadería de origen. No garantiza nada sobre la calidad de un animal. Algunos pueden no tener registro, porque tal vez de donde viene, pues, no es una ganadería asociada con alguna cooperativa. Pero no quiere decir que lo que tengan, o porque no tengan registro, no tiene calidad. Ya hemos mencionado que para saber la calidad de un animal hay que saber quién es el papá, quién es la mamá, y también si ya tiene descendencia, por ejemplo, un toro o una vaca, pues, ver qué calidad han producido. Así es que eso es lo que puedo comentar con respecto a los que nos preguntan por el registro. No quiero pasar por alto a los que también nos han mandado mensajes de felicitación, de que proyectos y metas para el 2024 salgan bien, pues, muchas gracias. Gracias a todos los que nos desean el bien, excelente. Y los que nos saludan, ahí los estoy viendo. Gracias, gracias a todos ustedes. Como hemos últimamente sacado videos de caballos, también nos preguntan los precios de los caballos. Aquí es donde me meto en problemas, porque ya específicamente, pues, no puedo decir y no puedo mentir y no puedo andar inventando. Pero siempre les digo, no es porque yo no los pida, nada, y yo respeto también, si un ganadero me dice, no, cómo no, aquí, este es el precio. Pero si me dicen, no, pues, tampoco. O a veces tengo aquí la cantidad de videos, y sí les pregunto, pero también ellos tienen su agenda ocupada, y no siempre es posible, pues, tener la información y también, pues, yo también tengo un tiempo limitado para poder hacer los videos y subirlos. Entonces, coincidiendo todo eso, a veces nos, pues, nos toca arriesgarnos y subirlo de esa manera. Pero la alternativa que doy es de que llamemos ahí para, para poder preguntar específicamente. Y para los que nos piden números, a veces hay números de teléfonos, y ustedes van a ver que, ustedes me piden el dueño, por decir algo, de don Agustín de Finca La Casona, y ustedes ven que es un número de Estados Unidos. Y algunos de esos ya los pone un poquito y dicen, ah, yo pensé que estaba en El Salvador, sí, el, recuerden que con el WhatsApp voy, aunque anden aquí en El Salvador y agarren internet, pues, ese número les funciona. Y si usted se comunica por WhatsApp, no le cobra una llamada internacional, sino que simplemente es un mensaje de texto, un audio o una llamada por, o por la aplicación. Así es que, y sí, aunque ellos viajan a Estados Unidos, pero están en constante movimiento, están allá, están aquí, y si están allá, tienen gente encargada aquí de confianza también, ¿verdad? Así es que, por si vale, les digo que eso no los detenga, de poder siempre hacer sus consultas, o sus tratos, o sus negocios, con los ganaderos que tengan esa circunstancia. Y sigo viendo mensajes, algunos nos saludan, nos dejan un like y un saludito, gracias. Y sigo viendo mensajes de cuánto es el precio de un torito. Si es raza pura, yo les digo, miren, proyectese que por lo menos menos de 5 mil no vale, si es de raza pura. Y si son pequeños, póngale por ahí unos 3 mil, estoy hablando de raza pura, ¿no? Porque de repente hay otros que pueden andar en precios 1.900, 2.000. Pero por eso les digo, ahí es donde me meto en problema, ya, y aquí especulando, en el aire, es lo que, lo que no quiero hacer. También nos piden ubicaciones de ganaderías, sí, ahí creo que yo les voy a tener que responder así, para no estar quedando mal, ¿verdad? en esto. Y sí, siempre pregúntenos los nombres de las haciendas, si no las ponemos, porque esta más información hay que darla y es muy necesaria. Y bueno, ahí más o menos esa era la orientación que queríamos dar. Ustedes siempre pregunten, ¿verdad? Cuando les pongamos un, yo les diga que es un video catálogo, lo que esté saliendo, recuerden que siempre está disponible. Y si usted está en Honduras, también pregunte, porque también, ¿verdad? se le hace llegar el ganado hasta Honduras. O si usted está en Honduras y quiere dar a conocer su ganado, pues, contácteme también ahí para que podamos hacer algo. Y algunos preguntan, ¿Gucerato? o de otras razas, también, también hay disponibles. Algunos nombres incluso todavía me resultan raros a mí. Y resulta que los ganaderos sí los tienen, por eso en vez de decir, no, no hay, mejor prefiero preguntar, o que me llamen para, para indagar mejor. Así es que, así es como estamos. Y les agradezco ahí los comentarios. Incluso quiero que comenten, aun cuando no estén de acuerdo con algún dato que yo les haya dado, o lo manejen de otra manera. Porque eso nos va a permitir ir aprendiendo, o en todo caso, cómo hacen las cosas en diferentes lados. Porque en ganadería no existe un método absoluto. Ahí cada quien, pues, ha logrado salir adelante a su manera. Y pues eso es lo que queremos escuchar siempre. Y sirve para compartir a otros que están queriendo empezar en esta, en este trayecto, en este emprendimiento. Así es que, si en algo les podemos servir, pues, ahí vamos a estar comentando todo eso. Gracias por ver este video. Y sigan pendientes que vamos a seguir con más aquí en su canal, El Salvador en el Campo. Hasta la próxima. La chulada. La chulada. La chulada.